Si bien empezamos una semana lunes y martes en condiciones favorables, con temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, para hoy esperamos la máxima que pueda llegar hasta los 23 grados, con viento del sector norte, tener en cuenta que los vientos durante la tarde van a ser de intensidad regular a fuerte. Esto, bueno, si bien daba el ascenso de temperatura, también un sistema que viene ingresando al sector sur, nos va a traer un aumento de nubosidad y la inestabilidad, con estas temperaturas para esta época del año, y el sistema frontal podríamos tener hacia la noche, de hoy miércoles, la probabilidad de algunas tormentas, es decir, tormentas que van a ser durante la noche, madrugada, primeras horas del jueves, y ahí sí, rotando los vientos al sector sur, suroeste, y un marcado ascenso de la temperatura, es decir, pasaje de frente, la máxima de 23 que se espera para hoy, ya vamos a tener el día jueves con 14, 15 grados de máxima, y viento del sector sur, todavía de regulares, algunos sectores fuertes, y después mejora rápidamente las condiciones del tiempo después de esta tormenta, y jueves, viernes y parte del sábado, condiciones del cielo parcial nublado, las temperaturas de los 14, 15 grados, las mínimas bajando a 3, 4 grados, y ya para la próxima semana, se espera que las temperaturas bajen, tengamos valores de 0 grados o incluso negativos, y las máximas del 10, 11 grados, es decir, con algunas inestabilidades, es decir, que termina agosto, empieza los primeros días de septiembre, todavía frío, con inestable, y, digamos, asociado al cambio estacional, que prevé el inicio de la primavera, pero todavía con aire frío, sobre todo la primera semana de septiembre, con un pulso de aire frío importante. ¿Esta semana será leve, lo que se dice la tormenta de Santa Rosa? Y por lo que se vislumbra hasta ahora, lo inestable es durante la noche de hoy, el jueves, en la madrugada, que va a dar algunas tormentas, y sí, es como que viene desglosada, en parte de esto, el cambio de temperatura importante, y algunas precipitaciones débiles, pero lo más fuerte sería, durante la noche, madrugada, fuerte, digamos, no es mucha la cantidad de agua que se espera, por ahí un poco la inestabilidad, algo de tormenta eléctrica, que podría relacionarse con el cambio estacional, o llamada tormenta de Santa Rosa. Gracias.